Ahora sí, ya estamos listos y preparados para iniciar precisamente lo que va a ser nuestro programa del día de hoy. Y es que precisamente este día viernes tenemos un invitado muy especial. Nos referimos a una de las tres personas que formó parte de la delegación del gobierno nacional y que estuvo presente en la mesa de diálogo en República Dominicana. Nos referimos a Roy Chatterton Matos, ex canciller de la República, que será entrevistado por este humilde servidor, y Tatiana Villegas. Tatiana. ¿Cómo estás, Boris? Boris. Bueno, amigos, listos ya a recordarles a ustedes antes de iniciar esta entrevista que también pueden ser parte de esta conversación, arroba Villegas Tatiana, arroba Boris Castellano y por supuesto el Twitter de nuestro programa, arroba BTV Encuentro. Así que desde ya, bienvenido Roy Chatterton Matos. Bueno, ¿quién arranca, Boris? Por favor, nuestro invitado. Bienvenido, doctor. Bueno, se me ocurrió algo, este... Como soy graduado universitario, como muchos venezolanos, especialmente en estos tiempos, se me ocurrió que mucho antes de las togas y dirretes del año 2000, o del siglo XXI, aparecieron en los carnavales del 92, con un grupo de muchachitos y bebecitos disfrazados con uniforme verde y boinas rojas, desfilando especialmente por la avenida Bolívar. Y hoy esos muchachitos y bebecitos están rumbo a ponerse sus primeras togas y birretes, gracias a nuestros enormes avances en comunicación y en educación. Bueno, ex canciller, obviamente una reflexión interesante porque hace una referencia de lo que es el cambio del tiempo, y de las cosas que surgen, se desarrollan y llegan a buen término. Pero, obviamente, su presencia en nuestro programa viene dada por una situación que se presentó precisamente esta semana, que fue la suspensión del diálogo entre gobierno y oposición. Un proceso bastante arduo que se inició en septiembre, en esta última ronda, y que llevó a interminables horas de negociación con una representación de la oposición, que luego que la mesa ya estaba colocada, que luego que las sillas ya estaban colocadas, que luego que las plumas ya estaban colocadas para la firma del documento de esta semana, simplemente dijo no. ¿Cuál es su reflexión como participante directo en la mesa de diálogo, como representante del gobierno, de lo que pasó esta semana en República Dominicana? En esos diálogos yo hice un gran esfuerzo por ver del otro lado de la mesa a un grupo de compatriotas adversarios. Pero en este momento, debo decirlo con la incomodidad del caso, ahora lo que veo son un grupo de estafadores internacionales. ¿Estafadores internacionales? ¿Por qué? Bueno, yo no sé si ahí puedo ver la condición de estafador o de estafadores propios de la oligarquía colombiana y de la maldad de los gringos, de los gringos malos, porque hay gringos buenos que deben estar avergonzados por tener como presidente a un patotero. Pero veo una burla que se le hizo al pueblo venezolano, una burla que se le hizo al pueblo de la oposición, porque esto no fue una declaración o un documento en el cual se llegó casi hasta el final. No, llegamos al final. Y tan llegamos al final que el presidente, primero Jorge Rodríguez, nuestro querido ministro, luego el presidente de la República lo suscribió, con el apoyo de un jefe de Estado que ha sido heroico en estos días de interminables discusiones, como usted bien señaló, y por un expresidente de los líderes democráticos más serios de Europa Occidental, como fue José Luis Zapatero. A Zapatero yo lo vi, lo noté, menos que yo tenga problemas de percepción exultante el día de la firma. De manera que lo único que nos quedaba era llegar y ver a la oposición firmando. Y nos embarcaron, pero embarcaron a todo un pueblo, embarcaron a un continente, para complacer a la dictadura imperial y a los alacranes de Bogotá. Desde que el presidente Danilo Medina se dirigió al mundo en esa rueda de prensa, a doctor Chaderton, y declaró un receso indefinido, ¿ha habido contacto con la oposición? ¿Qué ha pasado en estas últimas horas después de ese embarque que usted refiere? No tengo detalles frescos sobre esto, pero entiendo que la presión sobre esta gente, desde Washington especialmente, y desde Bogotá, es tan grande y están tan endeudados, que sería un acto heroico, y yo lo sería el primero en reconocerlo si llegan a firmar. Porque eso ha sido como una montaña rusa. Hemos estado así, pero ahora no sé cómo describirlo, porque hay un latinazo de los tiempos medievales que se llamaba Corsi y Ricorsi, que decía para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Creo que se les atacó la palanca del retroceso, y están en pleno retroceso. Cuando el país está avanzando, hacía una enorme oportunidad de decir cuál es su voluntad. Pero esa decepción tiene retorno. El presidente dijo que podían retomar las conversaciones. ¿Eso será posible antes de las elecciones? El presidente de la República es un grandísimo terco. Yo creo que por lo tanto va a ganar. Pase lo que pase. Ni baja la cabeza, no conoce la palanca del retroceso el presidente de la República. Creo que lo que conoce en estos momentos de avance tecnológico, creo que lo que debe conocer es la quinta o la sexta, la de los mejores automotores. Y él tiene experiencia y antecedentes en el manejo de automotores. Así que confiemos en que seguirá adelante. Y los bandidos, los villanos, los malvados, como los quiera llamar, van a seguir dándose topetazos contra la pared de la incompetencia. Hay una situación que hay que analizar y colocar en contexto. Porque no es la primera vez que la oposición le da una patada a la mesa al diálogo o hace acciones que considera son muy audaces y le van a permitir satisfacer su ambición de poder. O lo que yo denomino la ambición del todo o nada. Que pareciera que es el síndrome que caracteriza a la oposición. Lo vimos en el año 2002 con el golpe de Estado. Que pensaron que estaban haciendo una jugada genial y a la final permitieron al gobierno consolidarse más y limpiar la fuerza armada de factores golpistas. Lo vimos en el 2003 con el sabotaje petrolero. Cuando pensaron que paralizando el país iban a acabar con la revolución y más bien dio nacimiento a las misiones sociales que hoy son una de las políticas más exitosas. Lo vimos en el 2005 cuando se retiraron de las elecciones del Parlamento pensando que iba a haber un boicot y que iba a colapsar el país. Y lo que hicieron fue entregarle en bandeja de oro, de plata al gobierno el Parlamento. Y también lo hemos visto ahorita en las regionales, ahorita en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que no participaron, en las elecciones de alcaldes que no participaron. Pareciera que a veces la oposición quiere dar un golpe final y certero contra el gobierno y contra la revolución y más bien se les termina convirtiendo en una especie de arma arrojadiza que en Australia llaman boomerang. ¿Cree usted que vaya a pasar lo mismo otra vez? Es posible, ¿sabe? Mientras usted ha conversado, usted me trae buenas imágenes del pasado. Yo no sé cuánto, porque aquí son todos muy jóvenes, pero había un narrador de boxeo muy bueno, pero muy exageradito, él y muy patriota, que una vez narró una pelea en la cual se suponía que Betulio González le estaba dando una paliza. Se da y Betulio le da, y le da por aquí, y Betulio por acá, un jab por aquí, un golpe a las costillas, Betulio, 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 cayó Betulio. Y resulta que le estaban dando una paliza enorme a Betulio. Y este por patriota, que no es el caso de la oposición, porque no es por patriota, sino porque actúan como esos espectadores que van al circo y encuentran unos espejos que deforman la cara. Y ellos se ven el rostro reflejado en esos espejos deformantes, seguros de que van a ver una cara inteligente, y eso es lo que les da la... eso es lo que logran ver. Pero en el fondo, lo que debe reflejar un espejo bueno, de buena calidad, es a una banda de bobos. Porque aparte de malos, de crueles y de villanos, son bobos. Bien, ustedes lo están escuchando, al siempre polémico, Roy Chatterton Matos, integrante de la delegación del gobierno en el diálogo en República Dominicana. Llegó la pregunta muy especial. Tatiana, dínosla. No, la vamos a decir a regreso de la pausa. Vamos a además invitar a nuestros televidentes a que también escriban y le pregunten a Roy Chatterton. Hay mucha incertidumbre y expectativa, Boris, sobre el que va a transitar en los próximos días, todos apostando a la paz y la posibilidad de que se concrete ese compromiso, en este caso, de esa parte de los dialogantes presentes en República Dominicana. En unos minutos regresamos. Estamos conversando hoy con Roy Chatterton Matos, nuestro invitado en Punto de Encuentro. Ya venimos. Y continuamos en Punto de Encuentro. Y si usted está encendiendo el televisor en este preciso momento, le recordamos que tenemos en el estudio al exanciller Roy Chatterton Matos, uno de los tres integrantes que estuvo la semana pasada representando al gobierno revolucionario en República Dominicana. Y estamos hablando precisamente del diálogo que está pasando en Venezuela y qué puede ocurrir en Venezuela toda vez que la oposición, como era de esperarse, le dio una nueva patada a la mesa. Si usted que nos está escuchando quiere hacerle una pregunta a Roy Chatterton Matos, recuerde que puede escribir a la cuenta de Twitter de Tatiana Villegas, arroba Villegas Tatiana, arroba Boris Castellano, que ya lo tienen ahí, arroba VTV Encuentro y arroba VTV Canal 8 para que usted pueda interactuar con nuestro invitado. Bueno, nosotros seguimos aquí compartiendo con él. Ya nos dio el titular de mañana. Pero vamos a seguir, doctor. porque hay mucho que conocer de lo que ocurrió ahí en República Dominicana. Fíjese, se ha dicho, se le dijo al país y al mundo que el desenlace de esas conversaciones tuvieron que ver con una llamada telefónica del gobierno de los Estados Unidos. Una llamada en inglés. Esa llamada y esas conversaciones de alguna manera en paralelo estuvieron acompañadas por una gira del secretario de Estado norteamericano. Al mismo tiempo se ejercieron presiones de otras latitudes, la Unión Europea. Yo quisiera saber desde su perspectiva exactamente cuál, qué es lo que percibe el gobierno nacional, de cuál es la estrategia en este momento que tiene planteada la oposición nacional e internacional ante las elecciones. ¿Creen que ellos van a permitir el desarrollo de las elecciones el 22 de abril? Yo creo que no van a poder evitarlo y harán todo cuanto les sea posible por desestabilizar a nuestra democracia. Pero yo quisiera aprovechar esta ocasión para decirles que tenemos que estar alerta porque a veces me da la impresión que chavistas y ciudadanos comunes patriotas no se dan cuenta de que estamos amenazados en serio. Esto no es un jueguito. Si ustedes ven la evolución de la campaña contra Venezuela se parece mucho en la evolución de la campaña que permitió la invasión de Irak junto con una coalición de vasallos entre los cuales se encontraban unos cuantos de la Unión Europea. y si ustedes ven estamos no estamos no estamos aislados pero estamos cercados. Aparte de Colombia que es el enemigo Colombia la oligarquía quiero decir no nuestro amado y bolivariano pueblo colombiano. Hay otros países que están preparados para invadir a Venezuela contribuir a desestabilizar y esto lo saben bien estoy seguro de eso de nuestra fuerza armada. Al frente tenemos la OTAN Aruba Corazado y Bonaire es decir Holanda Holanda estuvo envuelta en el bloqueo de Venezuela en el 2000 en el 2002 y no son almas inocentes es un país que tiene una tradición colonialista con el cual no hemos tenido problemas en largo tiempo pero toda esta gente que va juntando copiando el imperio para un asalto final. yo creo que el imperio está dispuesto a arriesgar la vida hasta el último soldado colombiano los colombianos van a tratar de meterse por algunos lugares no sabemos exactamente o simulamos no saber por donde quieren meterse puede ser por el sur pueden entrar por el sur del lago si no los atrapamos a tiempo lo cual si vamos a hacer porque tenemos la calidad tecnológica la disponibilidad de municiones y tenemos además el coraje y además en este tipo de situaciones hay un factor que juega una gran importancia y eso pasó en Vietnam la motivación es muy importante un infante de marina un soldado colombiano que le manden a matar venezolano no creo que le vaya a resultar muy fácil por el lado nuestro la defensa la resistencia que es una palabra muy bella y que es lo que estamos haciendo en este momento y de pronto se nos ocurre ver hacia el sur occidente y hacernos la fantasía de una salida venezolana al pacífico en caso de que perdón los colombianos la oligarquía colombiana santanderista insista en destruir nuestro país como ha sido su intento durante 200 años usted está planteando una amenaza de invasión militar a venezuela en este momento si eso eso está en en las expectativas y por eso santo que es un personaje especialmente siniestro corrió el riesgo de exhibirse como un traidor cuando decidió sumarse a la ofensiva contra venezuela a pesar a pesar de que nos debe la paz que aporreadamente está tratando de alcanzar colombia después de 5 años en la habana donde estuvimos metidos hasta los tequetekes para ayudar a nuestra hermana república como seguiremos ayudándola en el futuro hay quienes hablan también que quizás una de las estrategias que están aplicando contra venezuela es lo que uno veía quizás en las guerras medievales que le denominaban el sitio en el cual una fortaleza era completamente rodeada se le cortaban todos los suministros y ellos se sentaban a esperar de que o se murieran de hambre o se rindieran no esto es un escenario probable tomando en cuenta que María Corina dijo no habrá más medicinas no habrá más alimentos hasta que salga este narco régimen como definió al gobierno de Nicolás Maduro por algún lugar entran sobre alguna tierra han de crecer nuestros alimentos y tenemos la bendición de una tierra extremadamente fértil pero sobre todo con un espíritu de resistencia y la calidad de nuestros venezolanos en estos días escuchaba a alguien decir un elogio que sirve también para otros venezolanos pero dijeron los andinos nos están alimentando se está produciendo la tierra responde los brotes son espontáneos entonces si es un sitio pero nosotros vamos a resistir ese sitio la historia está llena de oportunidades de rechazo a las invasiones no todas las invasiones son exitosas hay muchas invasiones que son que son un fracaso pero para mí es muy importante el factor psicológico también este es un pueblo que tiene abundancia de testículos y ovarios y no nos vamos a dejar matar entonces yo imagino que en el intento alocado de invadir nuestro país cada esquina va a ser una trinchera y cada ventana un espacio para un francotirador patriota así que no es cualquier cosa lo que les puede esperar a los que crean que con armamento y municiones nos van a arrasar y además este país no es un peladero como algunos de los que son invadidos en estos tiempos contemporáneos temporarios mire frente a la terquedad del gobierno bolivariano en insistir en la estrategia de diálogo en insistir en un acuerdo con la oposición en insistir en la paz y la bueno la persistente estrategia guerrerista que sobre Venezuela hoy descansa le preguntaría si se han producido en medio de este diálogo y de los hechos en República Dominicana contactos con otras potencias mundiales frente a ese escenario tan peligroso que usted nos planteaba que por cierto lo advertía en sus declaraciones Rodríguez Zapatero cuando decía no puede haber alternativa al diálogo porque sería muy peligroso si claro que hay conversaciones pero hay conversaciones que se van desarrollando conforme avanzan los años entonces hemos logrado construir alternativas democráticas pero guerreras al mismo tiempo para la hipótesis desgraciada de carácter bélica que es lo que quieren hacer los Estados Unidos Colombia nuestro vecino enemigos o sea su oligarquía y también los europeos porque los europeos están recuperando sus genes fascistas y nazis yo les recomiendo por ejemplo ver todos los días la emisora alemana Deutsche Welle en español por el desprecio con el que impregnan sus comentarios y transmiten sus informaciones y por supuesto ya sabemos de los medios de comunicación de España y Italia un poco menos pero todos estos países tienen genes fascistas no es una especulación mía el fascismo nació en Italia y el franquismo nació en España el nazismo nació en Alemania sociedades maravillosas que han sido gloria de la humanidad pero tienen como un gen maléfico que los impulsa a cometer locuras y crímenes de alta sensibilidad bien estamos escuchando a Roy Shaderton Matos en vivo y en directo en los estudios de Venezolana de Televisión vamos a hacer una breve pausa porque vamos de inmediato al aeropuerto internacional de Maiketía donde se realiza una jornada de expedición de permisos de viajes en el marco de este despliegue de seguridad del operativo carnavales 2018 veamos bueno nosotros seguimos aquí en los estudios amigos de Venezolana de Televisión que hermoso video ¿no? la frontera con homo-venezolana y toda la realidad que ahí se vive Boris bueno y que quizás también nos refleja una realidad que muchas veces es invisibilizada y es la afluencia permanente de refugiados y de inmigrantes provenientes de Colombia producto de la situación de violencia que se vive en este país y que quizás refleja en buena medida este video que ha sido realizado por la CNUR una de las agencias de las Naciones Unidas sobre el tema de los refugiados sobre Venezuela quizás ustedes no lo sepan pero este video lo colocamos por sugerencia de nuestro invitado del día de hoy Roy Chatterton Matos hiciera su comentario a propósito de este video bueno lo primero que se me ocurre es que a veces nos agarran descredados porque esto se le ocurrió a gente de Naciones Unidas ante el enorme flujo de refugiados colombianos hacia Venezuela producto de la desgracia social política del Colombia a lo largo de toda su trayectoria histórica somos nosotros los receptores lo que pasa también a veces la gente se confunde porque un día los llama desplazados otro día los llama refugiados otro día los llama migrantes pero el caso es que aquí en este país hay más de 5 millones de colombianos que conviven con nosotros que disfrutan y aprecian nuestra generosidad como anfitriones de la libertad que somos los venezolanos entonces ahora se pretende poner a Venezuela o exponerla como un país de refugiados y ocurre además que desde el punto de vista numérico la gran parte de estos venezolanos que se van a Colombia de regreso a Colombia son de origen colombiano porque bueno tienen problemas que enfrentar pero también buena parte de los que se van todos los días regresan al mismo día o regresan al día siguiente así que todo esto forma parte de un montaje para disminuir internacionalmente nuestro país país de libertadores país faro de la democracia país ejemplo de progreso social víctima y objetivo de la dictadura mediática que a su vez es un instrumento de la dictadura imperial y a su vez de sus vasallos de la oligarquía colombiana pero este esto es como un milagro que conjuntamente con esta campaña mediática con esta guerra mediática la organización de las naciones unidas haya tenido la virtud y la ocurrencia de poner su vista sobre el tema de los refugiados colombianos de los refugiados de siempre y eso que ojalá hagan un un video sobre la miseria en la guajira colombiana donde los niños mueren de hambre porque inclusive hay algo interesante en medio de toda esta historia de la miseria de la guajira y de los guayú es que el señor Santos que es un personaje perverso un estafador en algún momento de la crisis mayor en la guajira llegó a decir que él no conocía la guajira o sea nunca porque además los colombianos de la oligarquía no conocen a Venezuela salvo en los círculos y en los sectores oficiales sus miradas históricas siempre están dirigidas hacia Washington y hacia Londres y París y eso refleja muy bien el hecho de que han habido como cuatro presidentes colombianos que antes de ser presidentes fueron embajadores en Washington es otra perspectiva Julio Borges de vasallos Julio Borges quien compartió con usted la mesa de diálogo durante seis meses aproximadamente ¿qué dijo Julio Borges cuando decidieron no firmar el documento? el gobierno no firmó el documento propuesto por la oposición porque le tiene miedo a las elecciones libres Roy Chabertón Matos le tiene miedo a las elecciones libres yo lo que estoy para mí eso va a ser una fiesta la fiesta de aprobación popular porque es bueno ya va a ser la cuarta vez que con la bendición de Dios y de nuestro pueblo y de nuestros líderes vamos a seguir adelante con este progreso y proceso revolucionario no, no qué miedo le voy a tener el miedo le tengo al coco y eso cuando era niño y el ectoplasma recomiendo averiguar el ectoplasma es muy interesante especialmente para aquellos a quienes les agrada la sesión de espiritismo porque de pronto sale con una cosa ahí flotante medio humanoide que representa al muerto al cual estamos invocando mire doctor chaderton qué le parece que en este momento se quiera echar mano una vez más el tema de los derechos humanos valga la cacofonía a partir de un pronunciamiento de la corte penal internacional ayer la cancillería venezolana emitió un comunicado un pronunciamiento rechazando esta decisión de realizar de alguna manera exámenes por supuestos crímenes de lesa humanidad de derechos de violación de derechos humanos en Venezuela qué cree usted que debe ocurrir sin embargo bueno dijo que iban a contribuir con todo lo necesario para demostrar todo lo contrario pero cuál es su opinión al respecto más que opinión es información dígame la corte penal internacional se especializa en latinos negros y africanos sí en africanos sí y yugoslavos ya los yugoslavos desaparecieron porque los estados unidos y por eso tenemos que ser muy cuidadosos ya han destruido varios países con la colaboración de la otan entonces cómo me prueba usted que no ha matado a nadie quizás nosotros podamos probarle que si lo hizo eso es lo que se llamaba en la edad media la probación en latín la probación diabólica porque en la en la inquisición por ejemplo tema interesante para algunos de nuestros jerarcas católicos este se torturaba al sospechoso de herejía bueno hasta la muerte porque tenía que probar que era inocente y como resistía y resistía entonces se pensaba que tenía tanta fuerza que era esta era dada por el diablo y por eso no confesaba y terminaba muriendo eso es un poco lo que nos quieren aprobar desde la corte penal internacional que fue concebida como otra manera de de combatir a los movimientos progresistas que luchan por la por la justicia social y el color de su piel o sus costumbres lo delatan si usted es negro tiene toda la la de perder ya estamos finalizando la entrevista ex canciller y quisiera hacerle dos preguntas en uno porque estamos cortos de tiempo usted ha catalogado a la delegación de la oposición que estuvo en República Dominicana como unos estafadores internacionales sin embargo si se diera nuevamente la oportunidad de un diálogo usted nuevamente se volvería a sentar con ellos yo soy tan terco como me lo indica el presidente de la República eso significa que hasta donde sea necesario dentro de la dignidad y en defensa de la libertad y de la justicia social yo estoy dispuesto a sentarme porque esto no es un rollo personal esto es una batalla por la libertad de un país que estamos ganando pero necesitamos espacios de diálogo y de pronto aparece alguien que que diga que sí y de pronto aparece un sensato en las filas de la oposición Dios quiera que sí ¿por qué no? hay oportunidades de redención hasta para los estafadores Danilo Medina un héroe nacional venezolano Danilo Medina presidente de la República Dominicana un héroe nacional venezolano ver a un jefe de Estado mañana tarde y noche dedicado a ayudar a la paz en Venezuela incansablemente es un ejemplo para todo el mundo pero esa es la República Dominicana con la cual hemos cultivado unos lazos de amistad extraordinarios esa es la nación de Juan Pablo Duarte esa es la nación de Juan Bosch y de muchos otros dominicanos que amaron profundamente Venezuela que fueron bolivarianos que se la jugaron con nosotros y ese presidente se la está jugando por nosotros tanto que terminó bueno revelándole al mundo la farsa de los estafadores internacionales bueno quiero terminar la entrevista con ese eso que usted mismo llamó una fiesta electoral doctor Chaderton más allá de la elección del presidente de la República que está en juego el 22 de abril para Venezuela ya como mensaje final la soberanía la independencia la justicia social la democracia la paz y nuestra felicidad colectiva como país y como patriotas muchísimas gracias gracias a usted Roy Chaderton Matos amigos ex canciller de la República integrante de la comitiva de la misión encargada por el gobierno bolivariano para estar presente en estas conversaciones de República Dominicana y bueno hoy venezolano como todos a la espera incorporado pues en los preparativos de las elecciones del 22 de abril elecciones presidenciales Boris